¡Hola Spider Fanático! ¿Listo para los sentimientos encontrados? ¡Porque ya vienen! No puedo creer que un juego de Lego me volviera a atrapar. En su día me envicié con el original y la secuela, y ver que ahora la experiencia sería rediseñada con elementos actuales me dio gusto. La relación entre estas dos franquicias no es nueva. Más allá de los videojuegos hemos tenido cortos, y del lado de Lego incluso películas de gran presupuesto, y otras IPs también han sido trabajadas. Ni siquiera el caballero de la noche pudo escapar de sus encantos. En lo personal este tipo de títulos siempre me gustaron, incluso los que lanzaron después de la Star Wars original, y han sabido adaptar diferentes propiedades intelectuales de forma envidiable. Yo me bajé del carro luego del primer Lego Marvel, pues aunque me encantó la implementación de los superhéroes de la casa de las ideas, sentí que la fórmula ya estaba muy gastada, y de ahí probé la secuela, Lego Avengers y demás, con el mismo resultado. Pero con la llegada de este juego me encontré con algo muy diferente, y eso me gusta. Lego Star Wars The Skywalker Saga es una recopilación donde pasaremos por las tres trilogías. Reviviremos momentos clásicos de la saga con un estilo común, al menos en este tipo de juegos, parodiando la trama de forma clásica y cómica. Lo cierto es que el fuerte de estos juegos es la comedia, por lo que no esperes más, llegando a ridiculizar momentos icónicos. Claro, sin que esto se sienta molesto, es un Lego, tampoco es para ponerse exigentes. Un plus, al menos para los fanáticos de los juegos clásicos, es que se nos permita activar un modo mudo, tal cual los títulos viejos. Lo que me pareció un bello detalle, pues a mi parecer estos juegos funcionaban mejor así, ya que daban un toque caricaturesco y curioso al tener que ser imaginativos contando historias con mímica. Desafortunadamente, al menos para mí, tras Lego Batman 2 se agregó audio. Y ojo, no digo que sea un mal trabajo, el doblaje en cierta medida está bien, pero antes se entendía mucho mejor porque eran juguetes. El doblaje en sí está bien trabajado, hay voces familiares y otras que aunque no son las mismas de las películas, no es que suene mal, aunque puede que para algunos que incluso hayan pasado por series como Clone Wars, estos cambios se perciban extraños. Personalmente jugué la mayoría del título en modo mudo, ya que, como dije, se siente mucho mejor el espíritu del Lego. Digo, si me quiero enterar de la historia, veo las películas y punto. Además, hace que se note todo más gracioso en mi perspectiva. Lástima que algunas escenas se alargan de más, digo, el juego está considerando que todas las cinemáticas están siendo escuchadas con doblaje, pero ¡hey!, es un gran extra que es bienvenido y espero lo dejen en futuros juegos. Incluso por qué no adaptar las cinemáticas a esto. Quizás sea un amargado al respecto, pero me gusta más cuando la cosa es sin voz, ya que resolver toda la trama conforme a la imaginación parece más divertido. Además, al tener contenido de toda la saga, las interacciones están bien implementadas. No podía faltar que nos dotaran de bastante fanservice e incluso algunos memes conocidos de la franquicia. Al fin y al cabo, uno viene aquí para reírse y divertirse, cosa que este Lego comprende bastante bien. El gameplay está refinado en varios aspectos, aunque hay algunos detalles que no me parecieron tan bien implementados. Primero hablemos de los distintos tipos de personaje, pues cada uno resulta un mundo totalmente distinto. Jeje, ya te vi pillo, le estás viendo el sable al Jedi. Pues está bien, hablemos de los Jedi. A diferencia de los juegos clásicos, estos cuentan con un gameplay bastante mejor implementado, incluso podría decir que más cómodo. Cuando se trata de batallas entre sables, se apantalla bastante con las animaciones, que están de 10, y efectos de luz y sonido más que correctos. Quizá no se aprovechó demasiado el uso de la fuerza, ya que mover objetos no es muy común, aunque se nos permite influir en la mente de algunos enemigos de mente débil para que hagan lo que nosotros queramos. También tendremos personajes cuya destreza es con el blaster. El shooter rescata ideas de The Force Awakens, pero parece que no está tan pulido del todo, siendo muy sencillo disparar en direcciones equivocadas. El juego tiene un modo de ayuda en el disparo, pero tampoco es muy preciso que digamos. Sumado a esto, cada personaje cuenta con habilidades que lo harán útil para abrir distintos tipos de puertas o resolver varios puzzles. Que, de una vez te digo, no son muy complicados y más que otra cosa serán un obstáculo muy fácil de resolver. Me gusta que haya variedad, pero si te soy honesto, me agradaba como antes se aprovechaba más el factor de construir cosas. Acá hay episodios donde casi no construimos algo, haciendo que la situación se sienta más lineal que de costumbre. Y a ver, se está desaprovechando la oportunidad para armar mecánicas donde podamos avanzar con diferentes opciones, herramientas o caminos a tu disposición. A veces te dan chance de, no sé, dos posibilidades para crear mecanismos necesarios para avanzar. Pero es un detalle que siento podrían aprovechar para expandir aún más la idea y dotar más variedad. De paso explotar el hecho de que son juguetes que se pueden convertir prácticamente en lo que tú quieras. A ver, entiendo que esto está basado enteramente en una IP externa a LEGO, pero podrían tomarlo en cuenta para futuros títulos. Quizá la diferencia más grande de esta entrega es que se aventuraron con naves de control libre. Esto nos permite viajar en el espacio y entrar en la atmósfera de cada planeta al gusto. Eso sí, en el combate aéreo tendremos un sistema muy torpe que no permite maniobrar con gracia. No son ni de lejos el mismo estudio, pero teniendo al maestro de Battlefront 2 y Squadrons, no sé por qué no pudieron tomar algunas notas para hacer un mejor trabajo acá. No me malentiendan, es delicioso tomar el control de varias naves de la galaxia, pero estoy seguro de que pudo haberse hecho un mejor trabajo. Ok, de contenido la cosa está atascada, no es raro en los títulos de LEGO, pero acá el detalle está bastante manchado. Tenemos un montón de dinero repartido por el mundo, el cual utilizaremos para comprar personajes y mejoras. Además, se agregó un nuevo coleccionable. Los bloques también serán necesarios para conseguir mejoras de héroes. Si les soy honesto, me pareció un poco de más, ya que por decir mejoras a los Jedi, y no noté la verdad del cambio, las peleas se siguen resolviendo de la misma manera, y si de por sí hablamos de un título de LEGO que no es muy conocido por la dificultad, implementar este tipo de detalles me parecieron muy sobrantes. Pero paremos un momento y hablemos del mundo abierto. Sí, sé que eres curioso y bastante pillo. Podemos explorar en pequeñas secciones los mundos de la saga. Bueno, no es como tal un mundo abierto, ya que algunas locaciones están divididas y la única forma de movernos será conforme viajes rápidos. Pero no te preocupes que podrás aprovechar el escenario para recrear momentos clásicos de la saga al gusto. En el pasado jamás me imaginé tener un estilo artístico tan hipnótico en un juego de LEGO. Es en serio, sin importar el planeta puedes quedarte parado contemplando el horizonte. Podría ser la experiencia de la saga más completa hasta ahora, por lo que si eres de los que le da mucho valor a la duración, acá tienes una muy buena opción. LEGO Star Wars The Skywalker Saga es un bello homenaje a los títulos de esta franquicia. Tras tantas IPs adaptadas, me preocupo bastante que los avances no se notarán tanto, en especial por los juegos con los que les mencioné me había quedado. Y regresar a la guerra de las galaxias me causó un pequeño cosquilleo, pero para mi sorpresa este es un remake con todas las de la ley. Agrega mucho y gráficamente también presenta un avance. Lo simplificando un poco la calidad en el proceso. Los efectos de sable de luz deslumbran la mirada y los sonidos también. Se nota el empeño y el respeto hacia Star Wars, tanto en sus momentos icónicos como los mundos y las criaturas. Que nadie te engañe, mi estimado Elden Ring está bonito y todo, pero LEGO Star Wars es una obra maestra, el mejor trabajo de Kojima en décadas. Estoy seguro de que se llevará el Oscar de literatura en 2025. A ver, es bueno, sí, sí, lo entiendo. Incluso puede resultar divertido para aquellos que no son tan fanáticos de LEGO. Tiene sus fallas y sería genial que trabajen en las áreas de oportunidad. Pero se mamaron en todos los sentidos. Más grande, más bonito y más completo.